Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de unas viviendas de los apartamentos turísticos y las viviendas turísticas que están de plena actualidad en la capital cordobesa y más en este mes de mayo efectivo en el que la ocupación o las reservas no están siendo tan buenas como se esperaban. Para hablar de ello tenemos a Manuel Fraguero, presidente de la Asociación de Pedraje de Córdoba, APECOR. Manuel, ha sido una situación en la que se está creando en los últimos meses con respecto a las viviendas y a los apartamentos turísticos un poco tensa con el sector hostelero y las necesidades del cliente que se está teniendo en Córdoba. Sí, exacto. Nosotros desde APECOR estamos un poco incidiendo en que la Administración no está realizando la labor que debe realizar siendo férrea a la hora de cumplir una normativa que existe de la vivienda turística, que esta normativa lo que indica que cada vivienda que está publicitada debe de publicarse con su número de registro. En este caso observamos en diversas plataformas donde esto no se está cumpliendo y rogamos ya, porque necesitamos ya una intervención directa, que la Administración, si no tiene medios dentro de la Delegación de Cultura, que acude a la Policía Autonómica o acude a las herramientas que tenga para hacer cumplir la normativa y que la ley sea igual para todos. Desde las hotelerías, las hotelerías se están quejando de la falta de control y que las viviendas y los apartamentos turísticos son contraproducentes con los servicios que prestan ellos. ¿Hay en Córdoba cabida para todos? Hombre, el sol sale para todos y lo que hay que hacer es un poco ordenar la situación, porque ya estamos viviendo problemas, como sabéis, con los vecinos, estamos viviendo problemas de una manera por no ordenar el turismo. O sea, el turismo tiene que ordenarse y tiene que saber dónde se puede realizar la actividad y el problema viene de base, porque si no consideramos la vivienda turística como una actividad, ya los cimientos de la casa están incompletos. Entonces, necesitamos primero que esta vivienda se lleve a cabo una normativa donde se especifica que es una actividad, que esto no es más allá de un complemento de una renta a una persona, sino que tiene que tener una actividad. El ayuntamiento debe de regular esa actividad por la competencia que tiene municipal e intentar ordenar esto y que no causemos trastornos a la población y causemos trastornos a los propios visitantes, que a veces se sienten indefensos ante estos apartamentos o viviendas turísticas que están de una manera irregular. Hace unos días tuve aquí un portavoz de los vecinos del casco histórico, quienes además denunciaban que estaba sufriendo una despoblación el casco histórico de Córdoba debido también a las viviendas turísticas. El alquiler se ponía más alto, la compra de la vivienda se ponía más alto debido a la actividad de la vivienda y los apartamentos turísticos. Sí, coincidí yo con Manuel precisamente en una jornada que se organizó y él comentaba el tema de que podemos correr un riesgo de despoblación y sobre todo de gentrificación en el tema de que esa vivienda es más rentable ponerla al alquiler turístico que ponerla al alquiler tradicional y también es más rentable para el propietario más tranquilo porque últimamente son un poco reacios al alquiler tradicional. Lógicamente ya ante estos términos ya es obligatorio que actúe el ayuntamiento a través de su parte de vivienda que es bien corsa o aparte si fuese algo más grande se podría hacer una revisión del plan general urbanístico que lo tenemos vigente desde el año 2001. Estamos ya en el 2018 y se está esperando que haya la nueva normativa de la Junta de Andalucía pero en el momento que salga se debería revisar e intentar añadir estos nuevos usos a este plan que tenemos vigente. Por tanto, la actividad como tal se sigue llevando a cabo pero lo que usted demanda es que hace falta esa regulación institucional mientras tanto todo seguirá en este limbo tanto mediático como jurídico. Efectivamente, no así como jurídicamente porque ya hay una normativa donde hay que esa normativa hacer la realidad que ya existe y cumplirla más allá de eso lo que hace falta es un tipo de revisión y que vaya el ayuntamiento y la consejería a actuar para los que no cumplen esa normativa.